Don José Luis, vamos a aventarnos, vamos a aventarnos el borrachito nuevamente Oye compadre, dejamos pendiente por ahí una canción A ver si ahora si no sale completa Porque el compadre se va a aventar nuevamente la vez Borracho, 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 borrachito Y dice Dale, dale, dale Dale, dale, más que caramba Y por toda la villa compadre Con el sonido de acero El sonido ¿Qué más que? Y proyecto No sé Y dice que soy un borrachito Y me gusta tomar, me gusta tomar Dice que no trabajo nunca Y también que doy potas del día Pero no importa lo que diga la gente No estoy casado, no estoy comprometido Por eso Y soy soltero De mucha parranda Zapatos de la noche Me quiero enamorar Y soy soltero De mucha parranda Zapatos de la noche Me quiero en la noche Me quiero enmorrachar Hoy, hoy nomás Soy soltero, soltero, soy Me gustan las gatitas Sí, señor Soltero, soltero, soy No me quiero casar No me quiero casar Soltero, soltero, soy Me gustan las mujeres Sí, señor Soltero, soltero, soy No me quiero casar Yo me quiero casar Dale, dale, dale Dale, dale, máster Ya de ambas Suéltala que se despeine Y esto es El sonido base Y proyecto 13 ¡Ay, compadre! ¡Chu, chu, chua, chua! Sé que soy un borrachito, que me gusta tomar, que me gusta tomar Sé que no trabajo nunca, también que te armo todo el día Pero no importa lo que diga la gente, no estoy casado, yo te he comprometido por eso Vienes soltero, de mucha parranda, sábado en la noche, me quiero enamorar Vienes soltero, de mucha parranda, sábado en la noche, me quiero emborrachar Y no me caso Soltero, soltero soy, me gustan las ganitas y sueño Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy, me gustan las mujeres y sueño Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy, no me quiero casar Soltero, soltero soy, no me ankura Al aplauso un amante fuerte